Junio ofrece interesantes promociones desde Telepañal, las conocemos. Este junio arrancamos con una promoción muy buena en pañales y perfumerías, comprando los pañales que se necesitan para el mes, más 6 productos de perfumería, tiene 10% de descuento, así que está muy buena la promoción. Además hay promociones en cuanto a formas de pago, de contado efectivo por ejemplo que ofrecen. Tenemos promociones que van entre un 10 y un 20% de contado efectivo, y también con tarjetas de crédito tenemos promociones en 12 cuotas sin intereses, así que bueno, estamos con muchas promociones este mes de junio, se lleno el fresquito y lleno de promociones. Están con una linda colección otoño-invierno, con una marca muy paqueta. Así es, tenemos una marca que es Armando Lío, de ropa infantil, de 0 a 4 años, que es muy linda y muy divertida, y siempre estamos constantemente recibiendo nuevos modelos de la línea, así que espérense una vuelta acá por Mendoza 744, en la boutique del bebé. Lo estaremos esperando para contarles las promociones y mostrarles todos los productos que tenemos. También tenemos nuestro servicio de venta telefónica de Telepañal al 4425 463, hacemos envío a domicilio, así que bueno, aprovechen de estas promociones que les estamos ofreciendo. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos y te adelantamos ya un saludo por el Día del Padre el próximo domingo. Bueno, muchas gracias y bueno, muy buenas tardes. Con el ruido de las nueces